Cuauhtémoc Villarreal. Así es, a tus órdenes. Oye Cuauhtémoc, ¿eres cliente de las páginas de chismes en Nuevo León? ¿Cómo? ¿Rompe? ¿Andas arrasando? No, 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 de directo y a la cabeza. Ah, sí. Así saliste. Es que es la verdad. La verdad que sí. La verdad que sí. ¿Te molesta? ¿Te gusta? ¿Qué te provoca? Sabes que no me molesta porque todo mundo tiene derecho a expresarse. Entonces han sido páginas que realmente son exitosas. Aunque tiran hate o te tiran carro o como se... Te ponen contra la pared. Te ponen contra la pared. Pues tienen su segmento de público y es muy importante y tienen muchos seguidores. ¿Y te hacen famoso? Pues fíjate que la fama buena y mala es... Es bueno. Es bueno, pero tampoco es bueno que hablen mal cuando no tienen... Fundamento. La verdad absoluta, digo, nunca me han pedido derecho de réplica. Sin embargo, yo la respeto porque hay gente que la sigue, muchísima gente. Y qué bueno. Y no eres el único del que hablan. Hablan de una y mil personas más. Y en sí, directamente, a Jorge hablan de mí, pero ha sido por los personajes que he estado relacionado. A eso iba. Porque ellos no hablaran de mí si no hubiera estado con esas personas. Hay dos chicas. O sea, una que está en la televisión y la otra que es animadora infantil. Claro. Hubo una relación sentimental muy intensa, muy fuerte con ellas y a la vez conflictivas. Fíjate que no. La verdad es que fueron dos etapas en mi vida. En diferentes etapas porque no fueron al mismo tiempo. Claro. La primera con la de Teve Azteca, su excompañera. Así es. Entonces, yo no tengo más que agradecerle a ella que me enamoré, fuimos pareja, vivimos juntos, la amé y como todo en la vida. Oye, ¿te hubieras casado con ella, Cuauhtémoc? Muy posiblemente sí. Porque sí hubo una empatía o una conexión total. Sí, y más, te digo, pues es como todo en las parejas. Tienes momentos muy buenos, hay momentos de pelea. O sea, siempre hay esas cuestiones. No era única y exclusivamente con ella ni con otras en el tema. O sea, yo a lo que me refiero es que generalmente en todas las parejas hay conflictos. Claro. Altas y bajas. Altas y bajas. Como todo. Y de esa parte es como se genera la felicidad. Exacto. En las altibajas. Porque ahí sale cómo resolver los problemas. Claro. Que hay veces que se atoran tanto los problemas que ya no puedes seguir una relación. En mi caso, con el primer personaje del que estás hablando, le guardo un gran respeto y cariño. Porque te voy a decir algo que mucha gente no sabe. Porque ella, cuando viví con ella, me dio COVID y ella siempre estuvo atenta a mi desayuno, comida y cena. O sea, te cuido. Y eso es cuando se dice, cuando conoces a los amigos o a las personas que realmente te quieren, es en la enfermedad y cuando tienes problemas. Claro. Entonces, cuando ella hace eso, pues ¿qué tengo que hacer más que agradecer? Y eso es un gesto que jamás se me va a olvidar. ¿Por qué se acaba esta situación, esta relación? Pues hay muchos factores. O sea, sería injusto decir que fue por un factor de ella o mío. No. Fue que ya después no coincidimos. En ciertas cosas. En ciertas cosas. Entonces, pues mejor te alejas. Oye, ¿nunca la golpeaste o sí? Jamás. Jamás, jamás, jamás. Porque hubo muchos inventos de ese tipo. Te puedo decir una cosa. Y violencia, pues a veces discutes en todas las parejas. Yo no conozco una pareja que no tenga un momento. Problemas. Que tengan problemas. Volvemos a lo mismo. Esos problemas te hacen mejorar. Entonces, cuando ya no los puedes mejorar, es mejor decir adiós. ¿Y qué pasa con la animadora infantil? Con la animadora infantil fue otra etapa. Otra historia. Otra historia. De amor también. También, claro. También te enamoraste. Es una persona súper trabajadora. Ella, pues se separa de su esposo. Entonces, llego a su vida. De alguna u otra forma llegué. Y también me enamoré. Vivimos momentos felices. Viajamos gracias a ella. No sé. Te puedo decir que tuvimos mucha compatibilidad en muchas cosas. Porque era más cercana a mi edad. Ya estábamos como que nos habían pasado muchas cosas o teníamos similitudes en muchos aspectos con las anteriores relaciones. Entonces, lo que pasó con ella fue esto. Que también me enamoré. Viví momentos muy felices, muy contentos. La quise mucho. Y ahorita, lo único que les puedo desear es que les vaya bien. Estén donde estén y con quien estén. Oye, con la animadora infantil hubo un detalle como que muy lamentable, ¿no? De un video que se publicó. Fíjate que sí. Desgraciadamente, acepto que fue un error mío. Era un video como para dejar una evidencia. Pero era en un momento álgido, en una discusión. Donde pierdes un poco la cabeza. Al final del día, mi error fue que sin querer, porque realmente así fue. Lo hice el video en Instagram, me parece. No en la cámara del teléfono. Se me suelta el dedo porque seguimos discutiendo. Ella estaba enferma, andaba mala de gripa. Y no me digas, ¿se fue a directo en vivo? Directo. Me lo guardo, saco, llevaba 13 minutos y alguien lo tomó. La verdad, quisiera pedirle una disculpa pública por ese acontecimiento. Pero fue un error mío y como hombre tengo que aceptarlo. ¿Te arrepientes de eso? Claro, claro, claro. Y hoy por hoy ya no guardas rencor a ninguna de ellas. No, te digo al contrario. Yo deseo que sean felices con quien estén. En su vida profesional han sido exitosas. Oye, Temo, ¿y te quedaste clavado de ellas al grado de que podríamos decir que sufriste por amor? Claro, todos sufrimos por amor. O sea, después de un tiempo de estar en una relación, siempre al final es difícil, siempre. O sea, quedes bien o quedes mal, siempre sufres. Y yo no soy un extraterrestre, ni alguien de otro planeta para decir que no sufrí. Claro que sufrí, claro que llevas un duelo y me imagino que ellos también. Pero sí sufrí. Sufrí como, pues es una pérdida. Te doy una cosa, Temo, realmente me gusta que reconozcas tus errores, me gusta que aceptes que te clavaste de estas chicas, porque eso es de humanos. Claro. Y eso es de humildad. Así es. Y porque la vida debe de ser así, de aceptar las cosas como son. Y como he cometido errores en ese sentido, o en ese aspecto de mi vida, o en ese sentido de mi vida, he cometido errores en el trabajo, en los negocios, he cometido errores como todo ser humano los comete. Dime tú quién no se ha equivocado en esta vida. Claro. Digo, es muy fácil decir, no, yo estoy perfectamente bien. Nadie sabe, nadie sabe los problemas que traen más que la persona que los trae. Nadie sabe cómo anda más que el que está en sus propios zapatos. Exacto, tú en la noche cuando llegas a tu casa, ¿a poco tú no te preocupas porque qué vas a hacer el día de mañana para poder sacar para mantener a tus hijos, para salir adelante, para tener trabajo? Nos tocó, porque nos tocó a ambos y a mucha gente el tema del COVID. Entonces fue una situación generalizada muy difícil. Por cierto, eres divorciado, ¿verdad? Yo soy divorciado, tengo tres años de divorciado, no llevo tampoco una buena relación, soy padre obstruido. Ahora que has tomado los temas. O sea, no te dejan ver a tus niñas. Sí las veo en un centro estatal de convivencia. Es complicado eso. Es muy difícil, te arranca en el corazón. O sea, hace que hay desacuerdos con tu exesposa. Sí, sí los hay, por eso mismo están los plantones que existen de esa asociación de padres obstruidos, que están afuera del Palacio de Justicia, no el Palacio de Justicia, los juzgados familiares, exigiendo que en estas épocas que son representativas y más para un niño o una jovencita, o que los viven con una ilusión de toda la vida. Porque, pues así es. Y el separarte en estos momentos de ellas es difícil. Sí. Yo las veo una vez a la semana, una hora. Y es complicado. Muy complicado. Un tema muy complicado, muy difícil. Porque realmente, ¿para qué y por qué estás en la vida? Pues para tus hijos. Claro. Sí me explico. Si ya los tienes, tienes que ser alguien responsable. Ese también es un tema que te duele mucho, ¿verdad? Bastante. Hablando específicamente de tus niñas. Sí, como no. De tus hijas. Es todo mi querer. O sea, yo podré tener una relación amorosa, pero la relación más afectiva y más sincera es con tus seres queridos. Claro. Y es con tus hijos. Y no tenerlos tan a la mano, tan de cerca. Eso te duele. Exacto. Sí, mucho, mucho. Oye, eres empresario. Sí, así es. De ahí es donde sale tu dinero. Así es. Porque económicamente te va bien. Pues hemos tenido saltas y bajas como todos los negocios. O sea, todo depende de... ¿A qué te dedicas? Yo tengo... La gente anda preguntando a qué se dedica el muchacho. No, 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 sin afectar ni decir nombres, no soy facturero, ni de esos de los de mi huachicolero, de los que andan de moda, que te encuentras en todos los días. Nosotros tenemos, comenzamos primeramente con un negocio de recolección y acopio de residuos peligrosos y después al transporte de carga especializado y luego después en la comercialización de combustibles, en específico el diésel. Esa es la parte empresarial. Exacto. Pero, ¿estuviste en el gobierno de García? ¿En alguna administración? Mi primer paso, o mi primera incursión... ¿En la política? En la política fue en el gobierno de García, en la anterior administración del actual alcalde. ¿Y eras ahí qué? Fui nombrado, fui invitado primero a participar y fui nombrado secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Ecología. Oh, era una buena secretaría. Claro, porque si bien García está catalogado dentro de los, o sea, principales, no sé en qué número está ahorita, estaba en el tercero, no sé si ya bajó o no, de municipios a nivel nacional en ultracrecimiento. Exacto. Si tú ves la mancha urbana de los municipios que convergen... La zona metropolitana. La zona metropolitana y la ves desde un punto, desde afuera, que la gente a lo mejor no se ha dado el tiempo para hacerlo, el único que tiene tierra para crecer es García. Es García. Y está creciendo... Está, es por eso te digo, es un municipio en ultracrecimiento, que pues crece exponencialmente en las casas, más sin embargo el crecer te trae también muchos problemas. Ese crecimiento de García tenía que ver contigo en la secretaría en la que tú estabas. Así es, yo era el que otorgaba los permisos de uso de suelo en la cuestión de desarrollo urbano. ¿A constructoras? A desarrolladores, que ellos, los desarrolladores son empresas que no nada más desarrollan en García, desarrollan en la mayoría de los municipios de... Porque hay desarrolladores de vivienda popular, de clase media, y ahí los desarrolladores... Te puedo poner un ejemplo, hay un desarrollador que desarrolla en García de clase media, a media baja, tantito media. Y, pero también están en el sur, en áreas muy cotizadas. Oye, realmente García, hoy por hoy, ya se hizo un municipio donde convergen, ahora sí que todas las clases sociales, ¿no? Exactamente. Porque los ricos son los dueños de las quintas del casco principal. Pues llámense... Hablemos ricos sanpetrinos, ¿no? Exacto. Fue, no sé si fue una época o qué sería, pero te puedo mencionar que don Mauricio Fernández... ¿Tiene hasta un museo? Tuvo dos museos, no solamente uno. Tenía casas donde vivieron tanto sus hijos como su hija, varios, y ahí vivieron en García. Entonces, hasta llegar a la edad en que los nietos o nietas llegaban a la edad de entrar a un colegio y ellos ya se trasladaban a San Pedro. Pero ahí nacieron, ahí vivieron sus nietos. No nacían, los nietos sí. Los nietos de Mauricio. Sí, ahí se casaron. Y ahí vivieron los hijos. Yo conozco a un hijo... A una nuera, ¿no? A la nuera, ahí hicieron su boda, ahí vivieron en una casa en García. Entonces, el casco es de gente empresarial también, que puede ser que sea gente de San Pedro o de otras áreas. Y que vaya los fines de semana a descansar. Hay una mancha que incluso, hay una mancha que es de pobreza extrema en García, ¿con qué amor? Lamentable. Lamentablemente, la gran mayoría se conforma a García en cuatro áreas. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo, no de clases sociales. De la parte alta de García, que es lo que siguió o creció en Leones. Tú llegabas hasta Cumbre, no me acuerdo qué sector, y se terminaba, y era monte. Ahora ya está todo construido. Se hizo una zona bien, ¿no? Se hizo una zona bien de gente joven, gente que llegó y gente que está preparada. Esa es una parte de García. Sí. Y que piensan muy diferente. La del casco es otra parte de García. La del casco es la otra, que son los que nacieron, han vivido y han crecido en García. Hay otro sector que tiene sus quintas para, tipo, la vía de Santiago, que para ir a descansar. El fin de semana. El fin de semana, que no necesariamente son de San Pedro, pero tienen sus quintas o sus casas ahí. Sus propiedades ahí. Realmente el casco es un casco hermosísimo. Por eso yo también me decidí a vivir ahí, porque vives muy tranquilo, vives muy bien. Vamos, vamos y nos perdemos. Pero fuiste secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología. ¿Por qué te fuiste? Sí, realmente yo era un secretario, pero hay un jefe, que es un alcalde. Entonces yo dependía de las órdenes del alcalde. Había un conflicto, un problema legal en ciertas áreas de García, en las cuales yo no podía firmar unos permisos de uso de suelo, porque tanto un juez federal de distrito en materia administrativa como un juez federal en materia penal me lo prohibían. O sea, si los firmabas te empinabas tú. Claro, era un desacato ante la autoridad federal. ¿Y te estaban pidiendo que los firmaras? Sí, así es. Me lo estaban pidiendo que los firmara. Entonces yo dije, no saben qué, yo no acepto porque realmente yo entré por la invitación a hacer lo mejor posible en mi trabajo, en cumplir. Lo hice, más sin embargo, tampoco voy a estar haciendo cosas que me perjudiquen. Si la verdad, todo tiene una repercusión. O sea, yo sí firmaba, ¿qué tal si me salía una orden de presión? ¿O qué tal si...? Y dijiste gracias. No, fui y les dije, y como amigos. Te retiraste. Les dije, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, prefiero salirme y evitar un problema posterior. ¿Y qué siguió? ¿Qué siguió? En la política, como funcionario público. Fíjate que al mismo tiempo, yo no sé las cosas que hace Dios, recibo una invitación de parte de una persona para irme primeramente a aduanas como administrador de la aduana de Quintana Roo y o la de Progreso en Mérida. Pero no las aceptas. No las acepto porque no me llamó la atención. O sea, no quise primero trasladarme hacia allá y total, no fui. Posteriormente me invitan por un tiempo a la Ciudad de México a la Secretaría de Gobernación. ¿Con el gobierno de Andrés Manuel? Claro, estando ya... ¿En la Secretaría de Gobernación? En la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué hacías ahí? Primeramente lo encabezaba, en ese tiempo, en sus primeros tres años de gobierno, lo encabezó la ministra Olga Sánchez Cordero. Hay una que es la Noreste, que compone Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis y Durán. Y ahí es donde dijiste, de aquí soy. Dije, si hay chanza y si hay oportunidad, denme chanza aquí, porque está la sede aquí en Monterrey. Vas a ser el director general de la región, centro-noreste. Y eso, vos estás de cuenta que es un puesto en el cual te toca ver los problemas sociales, tanto de la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Guerrero, de la zona centro. Y aparte la zona noreste. Y aparte la zona noreste, que era Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis y Durán. Oye, pues qué bendecido, ¿no? Sí, porque les generaste mucha confianza. Es una etapa de mi vida, yo creo que en la que más he trabajado. Ahí es donde te das cuenta de cómo es esta situación del servicio público. Y por eso en las pasadas quisiste ser alcalde en García. La pasada nada más. Haz de cuenta que yo ya me doy cuenta del proyecto del señor presidente, lo entiendo, lo dijero. Digo, oye, pues sí me parece bien, porque yo, como todo el mundo, ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas, pero si ya lo ves en conjunto, es un muy buen proyecto. Entonces, me sumo a la causa, o trabajé directamente, tenía relación directa con la de Atención Ciudadana, de Presidencia, donde llegan todas las quejas, y era darle solución a quejas a nivel nacional. No, no, eso está ahí. Le aprendiste bastante. Sí, aprendí mucho. Fue una enseñanza que... Pero en las pasadas en García no entras. Fíjate que hice, nos regresamos, otro, un grupito de... Hiciste como pre-campaña, ¿no? Hice la pre-campaña. Te fue muy bien, tengo entendido. Sí, nos fue bien. Estabas en primer lugar en las encuestas. Así es. En redes sociales eras muy visible, totalmente visible. Sí, nos enfocamos realmente en lo que era García. Y se te va de las manos. Como agua entre las manos, se me va por la equidad de género. Ah, tocaba mujer. Tocó signar mujer. Ahora vienes reforzado, recargado, reinventado, re-mejorado. Pues sí. Y todos los re-re-re que se pueda. Porque por lo que ya pasé y viví, y hacer un trabajo, se tocó entrevistarme, se tocó en ese tiempo en los medios y todo lo que ayudamos a la gente de García. Y ahora ya aprendí que lo debes de hacer, pero con un sentido. Lo he hecho siempre. O sea, he tratado de ayudar a la gente dentro de mis posibilidades. Siempre lo he seguido haciendo. Más sin embargo, ahora vengo con más ganas. Con el hecho de que ser secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas me dio la visión. Tablas. Experiencia. Pero más que todo me dio el conocer lo que no conocía yo de García. Porque tú llegas al casco de García y es como llegar a un pueblo. A un pueblo mágico. Pues no está nombrado pueblo mágico, pero es... Está muy bonito. Podría ser en cualquier momento. Está pintoresco. Exacto. Entonces te enamoras, la tranquilidad... Pero ese no es García. No. O sea, esa es la parte bonita de García. Hay que ser honesto. Y en torno a esa parte bonita de García hay una gran problemática. Que yo me di cuenta. Que yo, que viajo, o que voy mucho para allá, ya lo he palpado. Pues me imagino que tú que ya estuviste en el gobierno ahí y que vives ahí, te das cuenta de la necesidad y de la injusticia. Hay muchas necesidades en García. Te puedo hablar desde lo más básico que es el sector salud, la inseguridad, que... Las oportunidades para los jóvenes. Las oportunidades para los jóvenes. Para la gente de la tercera edad. Para trasladarte, la movilidad. Transporte. Tanto para los particulares como la gente que se mueve en el transporte público. Es una odisea entrar y salir a García. Si nos ponemos específicamente nada más a hablar de García, nos podemos aparentar 3, 4 horas en esa área de oportunidad que ese municipio tiene para hacerlo crecer bien. Pero, entonces, ¿vuelves a la carga en este 24? ¿Estás dentro de la interna en Morena? Ahorita llevo, me registré para la interna de la alcaldía de Morena. Hay otras personas que también están buscando lo mismo. Yo no puedo avalarme, yo solo, yo se lo dejo a la gente. Lo que sí les puedo decir a todos y a todas, que tengo experiencia, que vengo con las ganas de hacer las cosas bien. Que he vivido y he también sufrido la problemática que hay en García. Me han querido robar en la casa. O sea, hay muchos problemas. Entonces, eso... ¿Sufriste también la escasez de agua? La escasez de agua que todavía existe. A pesar de todo, aún hay... Oye, oye, Temo, ¿te bañaste de... ¿De guacalito, te llaman? ¿De botecito? Pues sí, porque tenías que juntar el agua en... No se llenaban los tinacos, no se llenaban... No subía. No subía, entonces tenías que juntar y tenías que bañar así. Oye, hay... En García. Claro, y a eso, a eso, esa es mi intención. Y esa es mi voluntad y mi compromiso hacia la ciudadanía de hacer y escucharlos primero. Para saber realmente y retroalimentarme de todas las necesidades y enfocarnos en eso. Te sientes seguro, te sientes con experiencia, te sientes fuerte para ese reto que significa... Claro que me siento capaz, porque la vida me ha dado eso. Esas oportunidades. Tanto en el sector privado como en el público se ocupa un cambio. Ya se llevan ocho administraciones más o menos, entre siete y ocho, que ha sido una continuidad con cierto sector político que no hacen nada más que pasarla en García, transitar, arreglar una placita pública, tapar los baches. Pero realmente ya García es una ciudad que tiene casi 400 mil habitantes, tiene 380 mil, que muchos entran y salen porque es una población que migra a Santa Catarina, a Escobedo, a trabajar. O vienen de Escobedo y de Santa Catarina, de esas áreas, a trabajar a García porque hay unas grandes empresas. Está Verel, está Caterpillar, está muchísimas. Entonces, en todos los alrededores hay empresas. Entonces, yo creo que García ya no es de arreglar plazas. Claro que lo tienes que seguir haciendo porque está la niñez y la adolescencia. Entonces, se ocupan ya proyectos más grandes, o sea, que cambian. Yo me acuerdo de un municipio, que te voy a decir porque, digo, es Escobedo, hasta que no hizo obras grandes, que fue ampliar las principales avenidas, que era la carretera Laredo, la carretera Colombia, que la carretera Colombia era de ida y de regreso. Bueno, entonces, ya se ocupa hacer ese tipo de... Oye, a Escobedo le decían escomiedo. Escomiedo, pero... Pero se transformó. Claro, así busco una transformación y viendo modelos que ya han funcionado. Esa es la visión que traes para García, que se transforme. Claro. Que se desarrolle debidamente. Exacto, y que sea un crecimiento ordenado, porque ha crecido de manera desorganizada. Te puedo mencionar que García fue el primer municipio dentro de varios del área metropolitana, porque quedaban en su momento alejados de lo que era el área metropolitana. Tú ir a García era como si fueras a Saltillo o fueras a Ramos Arispe. Y ahorita, pues digo, sigue siendo por los tiempos que se hacen, porque desgraciadamente las vialidades no son las adecuadas para una ciudad que creció enormemente en muy poco tiempo. Entonces, se ocupa eso. Oye, entonces, ya para finalizar, podríamos decir, contemos una nueva historia. Eso, eso, ese es el lema. ¿Contemos una nueva historia? Porque debemos de cambiar la historia de García ya, y este es el momento o el punto de quiebre para sacar a los que han gobernado y no han hecho nada. Entonces, yo creo que dentro de los que quedemos, si yo, la gente confía y cree en mí, y soy el elegido, créeme que lo voy a hacer. Y si queda algún otro precandidato que está, que lo hagan. O sea, y podríamos incluso hasta sumarnos al equipo de trabajo, ¿no? Claro, exactamente. Para apoyar. Yo no estoy peleado con nadie. Porque lo que tú quieres es que García sea un municipio modelo a seguir en algunos sentidos. Y me llama la atención cuando dices, saquemos a los que no han hecho nada, y dentro de los que no han hecho nada estaba el bronco, ¿no? Pues sí. El bronco. Oye, pero aparte, saquemos a los que no han hecho nada, de los que no han hecho nada estaba el bronco, y aparte quiere seguir por ahí, ¿no? Ese es el problema, que ahora hay unas que les llamo yo minimonarquías, que ahora ya son hereditarios los puestos. Ya lo hizo él, pues fue él, desde el antecesor de él, lo invita a García, él había contendido por Guadalupe, se viene a García, queda como en una situación muy difícil. Hay que reconocer también las cosas buenas. O sea, yo tampoco estoy para criticar y todo. Como te digo, en la relación hay cosas buenas y malas, también en un trabajo, en la política, en las oficinas siempre. Hay buenos funcionarios y hay malos funcionarios. Los funcionarios, al ingeniero Jaime, le tengo admiración porque sí modificó la cuestión de la inseguridad. La confrontó de alguna u otra forma, la controló porque allí hubo unos momentos muy difíciles que se vivieron hace tiempo y lo corrigió. A lo mejor no nada más era la inseguridad, había otro tipo de problemas, que a esos los descuidaron y luego deja a su asesor, otro que era el tesorero, y luego el tesorero deja después al secretario particular que era de Jaime, y luego sale el secretario particular y dejan al que era su jefe de seguridad, que es el actual... Hizo su monarquía. Hizo su monarquía. En García. En García. Y todavía creo que quiere seguir. Claro. Bueno, pues mira, si tienes dos pasteles, que era el Estado y un pastel, que era García, y comías de este pastel y aparte querías otra rebanada de este más chiquito... ¿Pues no estaba mal? No estaba nada mal, no. O sea, ¿para él? Para él. Entonces ahora, pues ya nomás le queda este pastel, porque pues la gubernatura la tiene ya otra persona. Y de este pastelito, pues ¿qué dice? Pues no, lo dejo ir, ¿no? ¿Algo es algo? No, pues algo es algo no, digo, porque pues se benefician en muchas cosas. Oye, Góctemo, la verdad es que te agradezco bastante esta conversación. Sí, te lo agradezco a ti, primeramente, por darme la oportunidad. Habían muchas dudas de todo tipo por ahí. De todo tipo, te voy. Te contesto lo que pienso, lo que siento. Sabes perfectamente que hablo con la verdad. Yo regularmente no hago este tipo de comentarios, pero quiero hacerlo contigo en el sentido de que te conozco desde hace como 10, 15 años. Así es. Y hemos tenido la oportunidad algunas veces de trabajar juntos. Sé que eres una persona muy responsable, muy honesta, muy trabajadora. Y yo no dudo ni tantito que si la gente en García te da esa oportunidad, García se pueda transformar. Así es, confíen y créanme y vamos a salir adelante y contemos una nueva historia. No, con Cuauhtémoc Villarreal contemos una nueva historia. Eso, mamón, yo soy el creador de esa frase. Gracias. 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 Gracias.